Que llame al pueblo, llámame. Llámame, 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 llámame. Una vergüenza, una vergüenza que está envuelto el país en estos momentos. Hola, ¿bueno? Buenas noches. Buenas noches, Anárcio. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo están? Estamos bien. Qué bueno, soy importante. ¿Cómo vos? Bueno, realmente es un plan de le llamo para felicitarle que cada noche veo si le doy un programa. Le hablan así si le llamo donde está loca. Una fiel televidencia. Y de verdad que es un helping ese programa de ustedes. ¡Uh! ¡Está linda! ¿Estás igual? ¿Desde dónde, mi amor? De Mosca. Ah, Mosca. Quiero que me llame de santo. Quiero que me llame de santo Domingo, también. Quiero saber el termómetro de mucha gente. ¿Cómo está santo Domingo? Porque a veces uno se aparta mentalmente a la capital, aunque uno es figura extrema en santo Domingo. Extrema no, de primer orden en la capital. ¿Extrema? No me... El logo de la política es distorsionar la mente de la gente. Aló, hable. Buenas noches, Coco. Buenas noches, príncipe. ¿Cómo está usted? Coco, ¿cómo está? Bien. Estamos bien, gracias a Dios. Buenas noches de show. ¿Cuál show? Buenas noches de show. ¿Qué usted entiende entonces? ¿Qué usted entiende? Que le falta más rumbo todavía de gente. Otra casa. Búscame el corte de Pacheco. ¿Está ahí? ¿Qué dice? A la hora de la verdad, a mí me conmovió, me dio duro lo que dice Pacheco. Yo conozco a Pacheco muchos años, muchos años. Pero cuando un hombre se identifica con la solemnidad, si es, lo disimuló muy bien. Vea lo que dice Pacheco, colócamelo eficaz, como es, por favor, tenga la gentileza. Y después ustedes me dicen, me quiero escuchar la voz del pueblo, la gente. Ni las reglas del buen comportamiento en una sociedad. Igualmente pido que se llegue hasta las últimas consecuencias y que salga la verdad. Toda la verdad. Es justicia y transparencia lo que estamos reclamando todos en este país. Y para mí es de gran sorpresa el aparecer en este pediente, ya que cuando dirigí la Cámara de Diputados, oígase bien, no recibí dinero de ningún miembro o representante de la referida compañía constructora para la aprobación de los pocos contratos que el Ejecutivo sometió durante mi gestión a la Cámara de Diputados. Yo, estoy seguro, muy seguro, que no he sido sobornado. Lo voy a repetir. Yo, Alfredo Pacheco, estoy muy seguro que no he sido sobornado. Y por lo tanto, yo no he robado. Aunque sé que esta situación afecta considerablemente mi credibilidad. Y también afecta una marca que durante muchos años, viniendo yo de donde vengo, de una barriada pobre y humilde de la capital, he logrado crear una marca que se llama Alfredo Pacheco. Por eso yo sé que esa marca ahora va a ser afectada. Que con tanto esfuerzo he logrado y mantenido. Mientras que los que gestionaron, contrataron, administraron y ejecutaron proyectos, esos proyectos, muchos de ellos andan por ahí muy tranquilos, paseándose por las olas de todo el mundo. Y todo el mundo sabe quiénes son. Sin ser señalados por el famoso órgano acusador, rompiendo las reglas de hacer buena justicia, de hacer justicia. Informo al país, para los que tienen alguna inquietud, que acudiré ante las autoridades, defenderé mi honor, defenderé mi reputación, y sobre todo, en este proceso demostraré mi inocencia. Ante la autoridad judicial competente. No soy ladrón. No soy corrupto. Busquen bien, señores que componen el tren judicial, los ladrones que andan por ahí, por la calle, exhibiendo riqueza, helicóptero, villa y de todo. Y están a la vista de todo el país. La fiebre no está enlazada. Fuerte. Fuerte. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y cuando la realidad es tan majestuosa, tan grandiosa, mucho más. Que me pide el pueblo, que llamen. Llámame, 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 llámame. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Digo usted. Buenas noches, Coco. Adelante, caballero. Escúchame, si tú tienes una oficina ahí en tu programa, y tú me dejas trabajar en ella, ¿qué quiere decir eso? Que tú trabajes en ella. Entonces, la gente de Brasil, que tenían oficina en la Casa Presidencial. Coño. Ay, qué quiere decir eso. ¿Cómo es? Bueno, lo que escucha, dílemelo, Coco. Que yo no te escucha. ¿Qué? ¿Qué es lo que él dice? Yo no entiendo. Repítaselo, señor, repítaselo. ¿Qué me lo repite, dice la señorita aquí? Eh... Qué maldita, qué maldita baila. Cuando yo tengo... ¡Oh! Yo tengo acceso a una oficina presidencial sin ser dominicano. Ah, tú dices cuando Yao Santana dirigía la campaña. No, no estoy diciendo, no estoy diciendo nombres. ¿Y qué? ¿Y entonces dónde es que tú me quieres meter? Pero al güey inteligente, por la palabra baja. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? Que él tenía una oficina allá para trabajar para la campaña. Ahora, una oficina de campaña no se puede tener en un palacio nacional, ¿verdad que no? No. Qué maldición. Estas llamadas, hay llamadas que desconcentran a uno. ¿Usted cenó, amigo? Yo no cenado. ¿Qué? Sí. Llámame. 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 Usted, usted está en... Yo veo esas cosas que no entiendo. ¿Usted entendió bien? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Era batería con los padres? Yo entendí muy bien lo que dijo el caballero. Es que usted tiene la menta. ¿Usted entendió? Está sofocado ese que está ahí. Yo no entendí nada. ¿Tú no entiendes? ¿Cuándo son maranjeras? ¿Tú no entiendes? Ay, no. ¿Me acoyes? Eso. Dime. Meraldo Valles, te saluda. Hola, Meraldo. ¿Qué estrella? Mi hermano mío. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Meraldo, qué bueno lo que llamas, porque tú eres un hombre con disciplina política y puede enfocarnos a nosotros, que estamos aquí en el campo y muchas veces no entendemos muchas cosas. Háblame de la situación con la brecha. Bueno, Meraldo, me felicitaste por tu programa. Gracias. Me gusta la línea. Gracias. Lo único que es solente dentro hay que revisarlo. ¿Te hace más viejo de la cuenta? Es que ya es un viejo, Meraldo. Yo no soy de los hombres que piensan en ocultar la edad. Sí, pero estaba viendo mi padre, Alejandro Sánchez, hace un rato, y lo mismo joven que ti. No, no, no. Sí, porque me acabo que queso le entén. Hay que revisarlo. Sin ofensa. Yo dos años te hago. No, 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 no. No, Alejandro. No, Alejandro, yo lo hago. Mira, mi hermano. Alejandro, abuelo. Ya lo he iniciado. Dígame. Cosas en común de los acusados de Odebrecht. Ajá. Mira, no hay ninguno que esté culpable. Ninguno es culpable. Todos se han declarado inocente. No todos. Todos son gente honorable. No todos. Bueno, pero todos han dicho lo mismo. Otra cosa en conjunto es que nadie ha recibido dinero de eso. Y se les ha olvidado a todos ellos, incluso a Pacheco que lo pusiste hace un momento ahí, que esto fue la procuraduría, este dictado no lo mató la procuraduría. Tú sabes de cómo que está el dictado de eso, que mucha gente no se da cuenta. Este dictado sale de los norteamericanos. Y lo hacen llegar directamente a Brasil para que hagan justicia ya. Brasil se lo entrega a República Dominicana en su 14. Ahora bien, a la gente se lo olvida que Estados Unidos es el gran imperio, en que Rubén Blanchamunda ve el tiburón. No me pregunto. ¿Qué es lo que se hace con eso? Hola. Ahora sí, se metió a Latinoamérica a quitarle las contratas a Estados Unidos. Una pregunta. Eso implica que Estados Unidos dijo, no, esto hay que averiguarlo, o de resto, ¿verdad que me va a quitar las contratas a las empresas americanas? Entonces, de inmediato, tomó el que hace su mano en Estados Unidos, el que relata y descubre todo lo que se está moviendo, y más luego, hace llegar ese expediente a Brasil. Muy bien que yo entiendo, Meraldo. Y el problema es una lucha de interés entre Estados Unidos y Brasil. Ahora, el tiburón dice de nuevo, este mercado es mío. Y de ahí viene todo, hermano. No, de ahí, pues yo sabía que la cosa vendía por otro lado. El gato tucano es, son unos aviones también que visten de Brasil. Es un pleito de los americanos contra Brasil, hermano. Y nosotros estamos vallando en el medio. En el medio, que hay alguna gente que ha robado. Ahora, te quiero dar el tiburón de Brasil. Que estoy lleno de los cuatro. Para conseguir la soga, que no se la dieron a los americanos. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Y el pobre Yao Santana, que no han metido en este lío, ese muchacho. Bueno, entonces, esos muchachitos tenía dinero, ¿sabes? Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Lo que está fuera de duda, que aquí está haciendo el show. Sí. Es que el presidente de la república es un hombre pro. ¿Un hombre? Pro. Ahí no hay duda, digamos, con la verdad y honestidad del presidente Danilo Medina. Así es, así es. Y ha tomado las medidas que ningún político en este país hubiera tomado. Estando en el poder, matando a gente de su comunidad político, de su partido, que sabe que el PLD va a recibir, en cierta forma, un gran, un gran bajón con este problema. Porque la mayoría son polideístas que están ahí. Nosotros, los partidos no. Y son del equipo. Y muchos de los que están ahí. Son del PLD. Y muchos que están ahí. Y muchos que están ahí. Y muchos que están ahí son del equipo DEL. Claro. Y un puro. Y mucha gente no lo sabe. Y dicen que no, que es de Danilo. Que eso es de Yonel, no de Danilo. Oye. Y no se dan cuenta que el de Yonel es el mismo de Danilo. No, eso no es verdad. 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 Es una lástima y una vergüenza nacional. Es una lástima y una vergüenza nacional. Oye. Obrebre. Es un bendito pasatiempo que le tienen al pueblo. Si fueran tres pendejos que tuvieran metido poniendo los sobornos. Hace rato que tuvieran metido allá en el calabozo. Son poderosos. Hay quien va a tocar el trigo. Mira, si tú fueras juez. Si, si para allá fueras juez. Oye. El que tiene el programa en la mañana. Como que se llame. Lo tiene a las cinco y a las una. José Gutiérrez Fiscal. Este grupito, ¿tú me entiendes? Yo no cuándo más que fueran muertos. Usted es Gutiérrez Fiscal. Aquí hubiera leyes. Pero no me muere. Un chelito también cobrido. ¿Eh? A mí que no me vengan con manas, que eso es un pasatiempo. Ahorita pasa. Ya todo chavo en el calcón. Ya yo tengo 40 años viendo las mismas polisterías que van a meter y no me quedan. Aquí el único político que ha tenido preso fue Salvador Ejo, ese blanco y cualquier viejito lo metió preso. No, 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 no. Yo tengo de todo. Yo le conseguía tigre, a su tigre. Chachi. Yo conozco la vida de ellos. Bueno, pero el diablo. Chachi. Chachi. Cuando nosotros vamos a comerciales, yo digo... Dilo tú con la boca tuya. Dilo. Ok. ¡Ay, no me crees! Chachi. 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 CC por Antarctica Films Argentina